El Grupo Municipal Socialista no comparte la valoración positiva de la feria y fiesta realizada en días pasados por el Gobierno Municipal, ya que afirman que los vecinos les han trasladado numerosas críticas al respecto. Nosotros la crítica que hacemos la hacemos desde las opiniones que los ciudadanos nos han hecho llegar y que creemos que es el mejor termómetro de cómo ha funcionado la feria. Por un lado remarca la portavoz socialista Caridad Ballesteros que se han recibido quejas respecto a que el libro de feria no ha llegado a algunas zonas de la localidad. También incide en que este año el repintado de las calles ha sido más escaso que en años anteriores, habiendo muchas calles que dice que no se han llegado a pintar. También nos han hecho llegar el hecho de que, así como en años pasados, el pintado de las calles ha sido muy extenso con motivo de las fiestas, pues este año ha habido muchas calles que no se han pintado. Entonces la gente también nos ha hecho llegar su queja respecto al tema de que, igual que se ha pintado otros años, les hubiera gustado ver su calle pintada también este año. Ballesteros afirma que el público asistente al festejo taurino de feria no recibiera ninguna explicación de por qué se retiraban dos toros de la corrida, echando en falta además a la banda municipal de música en dicho festejo. En la corrida de toros se retiran dos toros, no se explica por qué, nadie sabe qué es lo que sucedió, simplemente que se retiran. Y luego también que ven con sorpresa que no actúa la banda municipal de música. Todos sabemos que la banda de música en nuestro pueblo es una institución y a la gente le gusta verla también en ese espectáculo. Y vieron con sorpresa que había una pequeña banda de fuera, no sabemos de otro sitio que la empresa habrá traído, pero que la gente no entiende por qué teniendo la banda municipal de música que tenemos pues no asiste a ese evento como así debiera ser. La portavoz incide en que han recibido opiniones de los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a la desorganización en horarios o entregas de premios, así como la falta de información que afirma que se produjo respecto a la orquesta de la última noche de feria en los jardinillos municipales, que no llegó a actuar aún estando anunciada en el libro de feria. Un poco de desorganización en lo que son las actividades. También otra cosa que produjo bastante molestia en la gente fue la última noche de feria. Como cierre había una orquesta de nuestro pueblo que también muy querida y muy esperada por todos los ciudadanos y que figurando en el programa pues la gente que estaba allí vio con sorpresa que la orquesta no aparecía. Se han dado diferentes versiones desde los medios, que estaba cancelado, pero claro nosotros lo que no entendemos es si estaba cancelada, que supongo que habrá las razones que haya, pero sí que se debería haber avisado a la gente y sobre todo se debería haber sustituido por otra actuación. Lo que no es de recibo es que la gente se quede allí compuesta y sin orquesta. Creemos que hacía falta una explicación. Para el Grupo Socialista, el éxito de la feria al que se refería en días pasados el Concejal de Cultura es el buen trabajo realizado por los trabajadores municipales, que dice Ballesteros que han desempeñado sus funciones con profesionalidad, aún habiendo cobrado el 50% de la nómina del mes de julio, sin haberse completado a día de hoy el otro 50%, ni haberse abonado la paga extra de verano. Pide la portavoz de explicaciones al Gobierno de por qué, a finales del mes de agosto, los trabajadores siguen sin cobrar su sueldo. A día de hoy los trabajadores municipales siguen sin cobrar el 50% de la nómina. Lo mismo cuando el Gobierno del Partido Popular dice que la feria ha sido un exitazo, se refiere a que ha sido un exitazo por el comportamiento de los trabajadores municipales que han cargado sobre sus hombros la feria. Y a día de hoy el 50% de la nómina del mes de julio sigue sin pagar, por segundo mes consecutivo la nómina se paga en dos partes con mucho retraso, y siguen sin cobrar la paga extra del mes de julio. Así que nosotros creemos que como mínimo el éxito de la feria se lo tenemos que agradecer a esos trabajadores municipales que han puesto su trabajo para que todo vaya de la mejor manera posible sin cobrar su sueldo. Y creemos que también el Gobierno municipal sí que debería explicar por qué a día de hoy, a finales de agosto, los trabajadores siguen sin cobrar su sueldo.